Círculo en las redes un video grabado el 30 de enero del 2023, día en que la diputada federal Lorena Piñón retó al también diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla a que le dijera de memoria el nombre de los municipios que tiene Veracruz. Pepe tomó una hoja de papel y ante el asombro de Lorena no sólo escribió los nombres, sino el distrito al que pertenece cada municipio. Es decir, nada que ver con la precandidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nale, a la que se le hizo bolas el engrudo. La semana anterior y en uno de sus mítines, la Zacatecana dijo a la concurrencia que llevaba recorridos 80 municipios y que le quedaban entre 120 y 122 por recorrer. Es decir, según la señora, Veracruz tiene entre 200 y 202 municipios y no 212, con lo que se estaría comiendo entre 10 y 12 municipios. Y ya imaginará usted cómo la pusieron en las redes. Pero además mintió porque ni en sus 38 años de vivir en Veracruz ha recorrido y menos conoce 80 municipios. Como precandidata, lo más que ha visitado han sido entre 30 y 35 y en viaje relámpago, es decir, de pisa y corre. Que desconozca que el Estado cuenta con 212 municipios es vergonzoso. ¿Acaso entre sus asesores no tiene al menos a uno que la oriente sobre algo tan elemental? Urge que alguien le diga cuántos artículos tiene la Constitución de Veracruz, cuántos diputados tiene el Congreso local, cuál es la zona cañera de nuestra entidad, cuál la citrícola, la cafetalera y la ganadera, cuál es la zona boscosa y cuáles son los problemas en cada una de esas zonas porque nada de eso sabe y debería. La sola bendición de López Obrador, aderezada con las alforjas de millones de pesos que le dieron para su campaña, no le bastarán para asarse con el triunfo el 2 de junio en un Estado tan politizado como regionalista y cuyos habitantes son muy fijados. Este aparente desliz mostró que la Zacatecana desconoce hasta lo más básico de nuestra entidad y eso puede ser fatal para sus aspiraciones porque enfrente tiene a Pepe Yunes, un adversario político de muchos espolones. Pepe sabe dónde le duele a cada ciudad, pueblo o región porque las ha visitado en más de una ocasión, cosa de la que adolece Rocío que ni siquiera sabe el número de municipios de la entidad que quiere gobernar. Esa es la gran diferencia entre un político con visión y una mujer a la que le quieren regalar un Estado nada más por serle fiel a su patrón. Qué tristeza por la señora, pero más tristeza por los veracruzanos a los que no quiere Andrés Manuel y por eso les empotró a un inepto como gobernador en la persona de Cuitláhuac García y ahora les quieren jaretar a una zacatecana por seis años más, una mujer que siente por los ciudadanos de este Estado el mismo amor que el tabasqueño siente por Felipe Calderón. De ese tamaño están las cosas. Aunque existe la esperanza de que el primer domingo de junio los veracruzanos correspondan a ese amor y se lo demuestren dándole una zurra en las urnas, una gran zurra. Yo soy Bernardo Gutiérrez Parra y este fue mi comentario semanal. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.